¡Suscríbete al canal! Tú es mi culpa, tú es mi culpa Y por tu culpa mataré, ya me emborracharé esta noche Me emborracharé corazón, como dice Sergio Solo, sin tu amor, perdido entre el licor Será tu traición, las promesas que hiciste viendo se las llevo Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa Por tu culpa me emborracharé, me emborracharé No es mi culpa, no es mi culpa Y ahora, le hacemos bailar en tono menor Como el Santiago del Estero Como el Mataracaraco Esa es, arriba los corazones Como los chicos que bailan al frente Porque llegó, el grupo que mueve los corazones de nuestros amigos Llegó tu banda loca ¡Bueno, che! ¡Oh, oh! Baile la gente, beña tuya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esa! La gente de Melero ¡Saludos! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Y ahora, eco ya, eco ya Y esto es para vos ¡Epa! ¡Vamos, amigos, mayo! ¡Aguante la gente! La gente de Estudiantes ¡Ahí estamos, caracol! La gente de Sanacol ¡Para que baile la gente de Buenos Aires! ¡Para mi amigo Dali Vizalva! ¡Bueno, chanito! ¡Para que bailen los locutores de la noche! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Esta es la fiesta de tigres! ¡Vamos! ¡Vamos, los sacos de mandar a Saludos Grandes! ¡Arriba los corazones! ¡Arriba vamos! ¡Vamos, breta! ¡Porque comenzamos la fiesta! ¡Epa! ¡Para la que está enamorada! ¡Para vos, cosita linda! ¡Para vos, corazón! ¡Para vos! ¡Esa! ¡Puello, pido! ¡Lo saben! ¡La manito salió! ¡Lo saben! ¡Si lo saben! ¡Nosotros queremos escuchar esa pu... ¡Ay, fuerte! ¡Dónde están las palmas, vamos! ¡Rola, rola, 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 rola! ¡Para vos, amiga, para vos! ¡Para vos, amiga, para vos! ¡Esa! ¡Quieto dice! Por favor, responde mi llamada ¡Sé que estaré de deber de estar cansada Pero es que es ahora o nunca más! ¡Pero es que es ahora o nunca más! ¡Perdónala ahora! ¡Pero es que es ahora! ¡Ay, amiga, no sé cómo pensar! ¡La venida se me va a ayudar para él ¡Y lo que hace ahora! ¡Me quiere dar un coraje entre copas y un trago más! Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darles de gracias que son parte del juego de amantes Fuerte, 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 amigaco, lo quiero decir Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiero encontrar Amiga, lo quiero decirte amiga Quiero mucho más que tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya ¿Y dónde está la palma? ¡Vamos! Para vos amiga, para vos Hola, hola, hola Para mi Garacío ¡El saludo! ¡Esa! Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Al vuelque a señoras me quiere dar Coraje entre copas y otra copas Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darles de gracias que son parte del juego de amantes Amiga, yo quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca es la tuya la quiero encontrar Amiga, yo quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Para vos amiga, para vos Un pedacito de mi alma Para los bailarines con mucho cariño Y hay nomás Sonido Norte Los aplausos Dios escuche los aplausos ¡Vamos! ¡Epa! Todas nuestras amigas Claro que sí Claro que sí, maestro Aquí me habían dado un papelito que lo acababa de romper A ver, un papelito tiene el amigo Sergio Saludo, dice Para Tammy Lescano Vamos a cantarle el feliz cumple Vamos a cantarle el feliz cumple para Tammy Y después le vamos a cantar el feliz cumple Para el club Tigre, maestro Exactamente Bueno, Sergio, otro celular tiene ahí Mira, Sergio, lo han hecho acordar Cuando la primera vez le dieron una cita en un papelito Tenían el bolsillo, ¿no, Sergio? No No me acuerdo, Che Hace bastante, maestro Claro que sí Seguramente habrá pasado en algún baile Que no me acuerdo En una hoja de Quimil han escrito En una hoja de Quimil Un saludito, dice Para Rocío Campos Que también está cumpliendo años Esta noche me parece que todos cumplimos años, ¿eh? Para Lucas Inarela, el saludo Ahí están los amigos, ¿eh? Luquita Inarela, están bailando Bueno, le decía Era un camino como laberinto Le decía Ahí en la esquina Te espero Le decían al amigo Sergio No sabía en cuál esquina era, ¿no? Los chingos de sonido norte seguro saben, ¿eh? Le cantamos el feliz cumpleaños, maestro Aquí está Tammy Vamos a cantarle el feliz cumpleaños, ¿eh? Entre todos, ¿eh? Entre todos vamos a cantar el feliz cumpleaños Pero entre todos, ¿eh? Y también ahí nomás pegadito le vamos a cantar el feliz cumpleaños a los changos ¡Sí, señor! ¡A la cuenta de tres! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Que los cumples feliz! ¡Fuerte, a ver! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples también! ¡Que los cumples feliz! ¡Otra vez, otra vez! ¡Que los cumples feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples también! ¡Que los cumples feliz! ¡A vamos ahora! ¡Vamos al Club Tigre, a ver! ¡Palma, palma, palma, palma! ¡Los chingos de Tigres! ¡Palma, palma, palma! ¡Se hacemos! ¡Fieta, fieta, fieta! ¡Feliz cumpleaños! ¡Por muchos años más, muchachos! ¡Un hermoso aniversario en esta noche! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Que los cumples feliz! ¡Feliz! ¡Que los cumples feliz! ¡Que los cumples! Un tigre que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Un tigre que los cumpla feliz Fuerte los aplausos para estos muchachos Que en esta noche han congregado una multitud Para celebrar su cumpleaños Como cada año maestro Pero como cada año también vienen celosas A ver, ¿dónde están las celosas? Las celositas ¿Dónde están las que se han escapado del marido? A ver Ahí están ¿Y dónde están las solteras? Eso ¿Y dónde están los changos solteros? ¿Dónde están los que buscan un amor esta noche? Aunque sean celosas Los changos lo buscan igual maestro Le vamos a cantar, sí señor Para toda la celosa Le cantamos, le cantamos Descubrimido No me digas que ahora sí te afecta Que tenga otro amor ¿No pensaste que muy pronto yo tendría una mejor opción? ¿Cómo es? Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes ¿Cuándo deberías de preocuparte y no seguir en mi dirección? Y no andarme preguntando quién me pudo ser feliz Ya no me busques porque alguien más podría sentir celos de ti Tómeceles corazón Yo no sé por qué me celas Si contigo ya no hay compromiso Se te olvida que tiraste al piso lo que había entre tú y yo Yo no sé por qué me celas Lo que nunca habías hecho antes ¿Cuándo deberías de preocuparte y no seguir en mi dirección? Y no andarme preguntando quién me pudo ser feliz Ya no me busques porque alguien más podría sentir celos de ti ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Para todas las celosas, corazón Tómeceles ¿Cuánto dirán esta noche? Para Silvina, Rubén, Ángel, Male, Maxi Oriana, Alexia, fanático de los talentosos Aguante la lluvia, maestro Para el Madrid Para la gente de Tibianitas Esta noche ¡Vamos, vamos! ¡Epa! Para la gente de Xanacor Para la gente de la zona norte ¡Vamos arriba! Y le ponemos con todo, con todo, con todo ¡Cosón sigue este tema! Para que lo sienta, corazón Para que bailen los changos de Tibianitas ¡Vamos! ¡Epa! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¡Epa! ¡Oh, la gente de esta vianita! ¡Sí! Departamento Moreno presente, maestro ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y nos vamos a Villabrana la semana que viene Nos vamos al Festival del Intil, maestro ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Cómo baila esta Morena? ¿Cómo baila Sergio Arias? ¡Para vos, preciosura! ¡Ven, dale la vuelta, hombre! ¡Báile corazón, báilalo! ¡Esa! ¡Cómo se divierte la gente de Santiago del Estero! ¡Cómo bailan esas preciosuras! ¡Esa! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡El saludito para Marilín, Mayra! ¡Para Mickey, Carlos y toda la barria! ¡El saludo grande, maestro! ¡Esa! ¡La mente! ¡Bienvenidos a todos! ¡Para la gente de la selección argentina! ¡Para los campeones del mundo, maestro! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Vamos a la tercera! ¡Claro que se va! ¡Claro que se va! ¡Ves! ¡Oh, Chaguito! ¡Los chagos de sonido norte buscan pareja para bailar! ¡Oh, eso es paz! ¡Esa! ¡Sonido norte! ¡El sonido uno! ¡Saludo! ¡Ahí están los amigos! ¡Esa! ¡El mejor sonido de Chaco, Nero! ¡Oh, eso es, eso es, eso es! ¡El sonido norte! ¡Sí, señor! ¡Dale que se va! ¡Y nos vamos a pitar los patitos! ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! ¡Dale que se va! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se va! ¡Y se fue! ¡Ahí estamos chamabelseando! ¡Con todos los amigos que se están divirtiendo de lo lindo! ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Ahí estamos saludándolos todos los muchachos! ¡Eh! ¡Que están levantando las remeras ya, las camisetas! ¡Seguramente ha sido un buen fútbol en el día de hoy! ¡Cuántos amigos! ¡Cómo olvidarme aquel día! ¡Ya le vamos a cantar, maestro! ¡Cantarlo, por favor! ¡Ese! ¡Para el amigo Pancho Bravo! ¡A ver si hay alguna chinita aquí! ¡Ah, bien! ¡Quiero bailar, Che! ¡A ver! ¡El amigo Panchito Bravo! ¡Un saludo grande, Che! ¡Aquí seguramente alguna chinita va a venir corriendo, Che! ¡Esa! ¡Qué lindo! Bueno, vamos a saludar al dueño de la noche también que está por ahí. ¿A dónde está el amigo Che? Está grabando una barra grande allá, está bailando, ¿eh? Está descansando, uy, está descansando, pero descansando la mente, moviendo los pies, está, ¿eh? ¡Bueno! Bueno, ¿cómo están los changos de Sonido Norte? ¿Todo bien? ¿Las cosas bien? ¿Cómo está la gente del Chaco? ¿Cómo está la gente del Chaco? ¿Llueve por ahí o no llueve? Aquí hace falta agua, dice, ¿eh? Mucho al mam... No, no vamos a decir... ¡Eso, Che! Ah, el dueño de la noche tiene una deuda por acá, si, que pague el pernés que le debe. ¿Ah, sí? ¿Qué ahora, qué arregla ha tenido el amigo Silvio, no? Para usted, maestro Pancho, para Pancho, dice, a ver si lo vamos a colar a nosotros, que venga, que traiga dos por las dudas, Che. Vamos, Panchito querido, ¿eh? ¿Necesita una pareja? ¿Sí? Una parejita para el amigo Pancho, che, la cumpleañera, la cumpleañera. Ah, la cumpleañera, ¿por dónde está? La cumpleañera, ven aquí al escenario, ¿dónde está? Vamos a hacerle bailar al amigo Pancho, bravo. Aquí al frente del escenario, claro que sí, para que sea más divertida la cosa, ¿eh? ¿Qué pasa con los changos de Matará? Bueno, ahí están los muchachos de Matará, la gente que, bueno, siempre nos pide este tema musical. Para el amigo Brini, ahí estamos. Bueno, vamos a hacerle un recuerdito, Sergio, ¿no? La gente de Matará siempre nos pide este tema musical, ¿cómo olvidarme? Comenzando el año nuevo y le vamos a cantar con alegría este tema y esto dice Maestro. ¡Póngale música! Y ahora... Para vos, Estrella, para vos que me das fuerza día a día para seguir. ¿Cómo olvidarme a que día te partiste mi alma, Señor? Y lo cantamos fuerte, 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 fuerte. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso de ti, no sé si lo sentiste, una lágrima mía, quedó en tu mejilla. Te hablamos un rato, antes que parejeras, dijiste te amo, como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño. Sonido norte, vamos a olvidar aquel día, aquel maldito día, que destrozaste el corazón de la familia. Aquella estrella, hoy nos ilumina desde el cielo. Fui a la iglesia en busca de un consuelo, que Dios no estaba justo en ese momento. Fui a la iglesia en busca de un consuelo, que yo sigo pensando que es una locura. Llevaré de flores a un cementerio, y vuelvo corriendo, en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños, y te veo sonarriendo, esperé tu angustiado, y todo ha terminado. Sentimiento, sentimiento, y todo ha terminado. Sentimiento, llegamos a un año nuevo, con mucha esperanza. Señor, para que las cosas sean mejores. No hay nada más. Los aplausos. Ahí están los amigos, claro que sí. La verdad que no queríamos destrozar el corazón de ustedes, porque están viviendo una hermosa fiesta. Pero bueno, la gente le ha pedido cómo olvidarme, y esa canción remarca mucho en nuestras vidas, en nuestro caminar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Las cosas se han dado así de esa forma, pero hoy estamos aquí en este escenario. Gracias y a Dios nos volvemos a encontrar una vez más. Cuánta gente conocida. Hemos estrechado la mano. ¿Qué pasa conmigo? Hemos dado un abrazo. Y bueno, así son las cosas, Sergio Arias. Sí, señor. Por ahí anda mi amiga Alejandro Sequeira. Pero bueno. Para Lina Peralta y Eli Pavón. Busca mujeres, dice, de Mataraz. La gente de Suncho Corral. Eso, los changos de Suncho buscan mujeres, pero de aquí de Mataraz, de otro lado no quieren. A los amigos de Suncho Corral. Como el amigo Jonah Luna, de aquí de Mataraz no más quieren, che. Para Villa Minetti, el saludo Santa Fe. Están por ahí los amigos. El de Villa Minetti. Oh, los santafesinos. Aquí los changos de Suncho. Los changos de Sonido Norte se les derramó la lágrima cuando escucharon esta canción. Pero bueno, así es la vida, amigo. Y la verdad que uno, en mi caso, a veces me hago el fuerte, pero también me llega la verdad que perder un familiar o un ser querido para uno duele. Y recordarlo. También es lindo, pero también te saca una lágrima a veces, maestro. Claro, sí. A nosotros le ha tocado de cerca, ya que estamos en esto, les voy a contar cuando hemos hecho el viaje a Buenos Aires. Era las dos veces que hemos ido a Buenos Aires. Le ha tocado de cerca al amigo Sergio Aria de venir en el camino y enterarse que su abuela y su abuelito han fallecido. Lo que vamos a hacer son cosas que pasan. El artista siempre tiene que estar contento. Amigo Sergio. Sí, señor. Le ha tocado de muy de cerca. Yo, 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 yo. Sonido Norte. Hay veces que uno se hace el fuerte, pero la situación a veces lo gana, maestro. Claro que sí. Hoy estamos aquí para brindar lo mejor, por supuesto, para, para el votado de Coy, dice. Eso. Para los changos de Tuy Punco. La gente de Tuy Punco está el saludo grande. Ahí está la gente de Tuy Punco. ¿Dónde está el chango votado? A ver. Oh, nuestros amigos de Mailín están ahí, ¿eh? Le pagaron el pernet al animador. Se viene con todo. Nos vamos, Mailín, maestro. A la gente de Independiente. El amigo Pato está por ahí. La familia Jaime por ahí andaba hace rato, me decía un saludo grande. Ahí está. Estaba la familia Jaime y toda la familia de nuestro amigo Pato, ¿eh? Bueno, tenemos mucho tiempo para seguir bailando, seguir disfrutando, seguir recordando muchas cosas. Pero ahora... Para la que levanta la mano, no... Está el saludo grande. Pero ahora le vamos a regalar más canciones de amor para que se sigan enamorando en esta noche. ¡Que viva el amor! Porque solo contigo, solo contigo quiero todo, 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 preciosura. Porque solo contigo, corazón, quiero ver el amanecer. ¡Eso! Le cantamos, Sergio, le cantamos. Para ella, Nero. Dicen que el tiempo siempre tiene la razón, esta es la historia que me dedica el corazón. Es tan especial cuando me miras, es tan especial cuando me besas, contigo quiero ver la luna hasta el amanecer, contigo quiero cada día que tus labios resen mi piel. Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer, contigo quiero cada día que tus labios resen mi piel. Oh, no, oh, 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 oh. Para conquistar tu corazón. ¡Me damos de la luna! Para la bailarina. Para la rubia. Para la homorochas. ¡Eso! Que doncito de mi alma. Para nuestra amiga Cam, un saludo. ¡Eso! Le cantamos, Nero. Le cantamos, Sergio, le cantamos. Que linda la noche te quisiera dedicar, cantarte al oído y lograrte enamorar, es tan especial cuando me miras, es tan especial cuando me besas. Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer, contigo quiero cada día que tus labios resen mi piel. ¡Eso! Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer, contigo quiero cada día que tus labios resen mi piel. Oh, no, oh, 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 oh. ¡Eso! ¡Cuántas caritas enamoradas en esta noche! ¡Para vos, morocha! ¡Para vos, cositas ricas para vos! ¡Mueva la cadera! ¡Y nos vamos, Nero! ¡Y nos vamos! ¡Nos vamos a Villa Figueroa! ¡Nos vamos a Villa Figueroa, sí señor! Otra fiesta nos espera ¡Esa! Y le enganchamos Y ahora escuchá Esta canción es para vos, mi vida, para vos ¡Váganle, váganle! ¿Dónde están las palmas? ¡Vamos! Muchas gracias, Pachará Gracias, Tigre, gracias Muchas gracias a la gente organizadora De corazón, de corazón Para el amigo Pachi Sapo, la gente de Santa Fe Para nuestra amiga Mirta ¡Esa! Para Rocío, que estaba presente en esta noche, Sergio ¡Sí, señor! Y le cantamos, Lerio ¡Y dice! Mírame una vez a los ojos Y dime que me amas Dime que le querés Dime que me extrañas Que a mi corazón le falta un poco de amor Un poco de pasión Un poco de calor Y es que yo otra vez creí Que tú ibas a pensar en mí Que tú ibas a pensar en mí Perdóname mi amor Por pensarte tanto, por quererte tanto, tanto amor Y extrañarte tanto, tanto amor Y extrañarte tanto, tanto, tanto amor Y es que yo otra vez Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Sí, 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 sí Me equivoqué, corazón Sonido norte Porque había Había tanto amor entre los dos Los dos Dale, los dos Dale, los dos, chiquitita ¡Esa! Arriba las palmas Le cantamos arriba Le cantamos, Nerio Le cantamos el amor Para eso Y yo te lo hice Te lo hice Por pensarte tanto, tanto, tanto amor Por quererte tanto, tanto amor Y exigirte tanto, tanto amor Y es que yo otra vez Me equivoqué Y nos vamos Gracias A toda la gente Amiga Para la gente del Club Tigre Gracias Gracias a la gente de Tigre Gracias A la gente Que nos hizo el aguante Muchas gracias Por hacernos parte Un año más En tu fiesta Gracias Gracias, Jorenda A todos los bailarines Muchísimas gracias Por la buena zona Bueno, bueno, bueno Y le enganchamos ¡Órale! Esta es la música de Santiago Esta es la música de Litoral Que alegra los corazones De los amigos ¡Epa! Y nos vamos ¡Gracias! Gracias, 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 gracias Espíritamente agradecido Con todos los amigos Para el DJ Aníbal La voz líder de los talentosos ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡Chau! 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 ¡Hasta la próxima, amigos! Dios los bendiga a todos ¡Feliz año nuevo para todos! ¡Gracias! Gracias a la gente de Sonido Norte Muchas gracias a la gente, sí señor Sonido Norte Con la buena sonda de siempre, gracias Chau, 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 chau Chau, chau, chau Muchas gracias Sonido Norte